El Espíritu de Dios Cambiarás mi corazón Del Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi herida Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Yo creo que me abro a tu presencia Sobre mí Y me abro a tu presencia Que me abro a tu presencia No. 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 Solo. No.